Hola a todos, soy Alejandra Scárate y me enteré hoy por casualidad, porque estaba acá de visita, que el canal Teleantioquia está cumpliendo 29 años, así que quiero felicitarlos muy especialmente, de verdad que yo que trabajo en esta industria, sé lo meritorio que es subsistir al aire, así que los aplaudo porque ese es un trabajo que solamente se logra en grupo y ojalá conserven esa esencia de no jugar individual, sino de saber realmente tener un equipo bueno para poder trabajar, surgir y sobre todo permanecer en un negocio tan difícil. Así que espero que lleguen a los 30 y entren a la mejor década, se los digo porque yo estoy en esa, ya por la mitad, así que pues bueno, muchísimas gracias siempre por haberme abierto las puertas de manera tan cariñosa y espero venir muchas veces más y que existan para siempre.